Gracias. Vamos a dar inicio, ¿ok? Ok. Gracias. 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 Welcome to everybody. So, well, we're going to start with a class that we have for tonight. Before doing that, just let me show you my screen, because we're going to be talking about a topic based on this lesson object. Ok? So, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado todos? Bien. ¿Cansados del trabajo? Ya, verdad. Un poco cansado del trabajo, teacher. Me imagino. Bueno, pero qué bueno que ya tienen ese espacio libre. Y ya solo nos queda una horita más y luego, pues, a dormir, ¿verdad? Creo que la mayoría después de la clase, a dormir. A veces así toca, o si no, toca que aprovechar a avanzar un poco en la plataforma. Oh, sí, ¿verdad? Sí, no, pero ni en la plataforma, pues, la idea es que ustedes vayan paso a paso, pero si quieren dedicar un poquito más de tiempo, pues bien lo pueden ir haciendo. Y pueden ir avanzando en ella. Y creo que sale mucho más fácil, ¿verdad? Este, completar la plataforma y luego solo quedarnos recibiendo las clases. En el Zoom. Para repasar los temas. Sí, porque ahí solo se va, se va repasando ya prácticamente. Ajá. Sí, exacto, exacto. Sí, es una ventaja. Es una ventaja. Bien. Bien. So, we're going to be talking tonight about the use of simple presence. Yesterday, I remember that we were discussing about jobs and occupations. So, I remember that we developed an activity that was based on it. So, after that topic, we are going to be talking about the simple presence. Well, if you read the lesson objective here, it says that by the end of this lesson, participants will be able to understand and use simple present tense. Okay. This is the basics, the basic structure that we have in English. Okay. Simple present. Have you ever listened about that? Han escuchado ustedes alguna vez sobre las estructuras del presente simple, las oraciones del presente simple? Ya las manejan? No las manejan? Nunca han escuchado de eso? Es nuevo? ¿Cómo no? Ya hemos escuchado, pero yo creo que es falta de práctica en veces para hablar. Al menos en el caso mío, ahí es donde se me complica. Pero sí, de forma de escritura, creo que yo creo que la mayoría ya sabemos de eso. Okay. Okay. Perfect. So, because tonight I just want to do an overview and then we're going to be practicing. I remember that yesterday I told you that we are going to be developing an activity that's going to be in pairs. And we're going to do it tonight. Okay. But before going through that activity, we're going to be discussing about the simple present because it's going to help us to understand what does it mean. Okay. I'm going to stop here and I'm going to show you because I have to develop these with the whiteboard. Just give me a second. Okay. Here. Let me write in the middle of this whiteboard. Just give me a second. Okay. Here. Can you read that? Can you read? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Okay. Very good. So, okay. Very good. Thank you. So, that's the topic for tonight. We're going to be talking about the simple present tense. This is an easy topic. You know, each of tense, we're talking about simple present tense, present continuous, simple past, past continuous, past perfect. And some others that we have, those are around seven, if I remember. So, all of them have three different things. Three different forms, sorry. And those are affirmative, negative, and interrogative form. Okay. Affirmative, negative, and interrogative sentences. Those are the two ones. Okay. We're going to be talking one by one. First of all, we're going to be structuring sentences using simple present tense in affirmative form. Okay. So, I'm going to use a different color here. Just give me a second. And I'm going to write. Affirmative. Okay. What is an affirmative sentence? Do you know what are, what are those kind of sentences? Affirmative sentences. Yes, teacher. Okay. What are those? What are those? Los que denotan. Ajá. Las que? Están denotando afirmación sobre una acción que está realizando en el tiempo. Excelente. Sí, sí, sí. Muy buena, muy buena, este, definición del concepto. Bien. Una oración afirmativa es aquella, como lo dice nuestra compañera, la utilizamos nosotros para afirmar, ¿sí? Eh, cuando nosotros estructuramos una oración afirmativa, bueno, de hecho todas las oraciones, este, tienen que tener, eh, tres elementos muy importantes. Y, y esto tratemos de recordarlo siempre. Eh, una oración debe contener un sujeto, un verbo y un complemento. Esas tres cosas no deben faltar, ¿ok? Cuando nosotros queremos hacer una oración completa. Eh, en el caso de las oraciones afirmativas, este, eh, si nosotros lo, lo vemos como en una especie de fórmula, podríamos decir. Que nosotros vamos a utilizar un sujeto. ¿Qué es un sujeto? ¿Sabe que es un sujeto? Sí, sí, sí. Ok, dime, ¿qué es el sujeto? El sujeto. Ok. Es el personaje, el animal o el que estamos hablando de? Sí, exactamente. Es lo que es lo que es el sujeto. Es lo que es el sujeto. También usamos pronuncios, ok, instead de los nombres. Y, ¿can ver lo que estoy escribiendo aquí? Sí. Ok. Ok. There you have. Subject, vered in present, and complement. So, I missed something else. We have to add a period at the end. Ok. So, that's the first formula that we are going to use for simple present tense in affirmative form. Esa es como la base para que nosotros podamos estructurar una oración afirmativa haciendo uso del presente simple. Ok. Sujeto, verbo en presente y un complemento. Ahora, ¿de dónde sacamos los verbos presentes? Existe un término que se le conoce como verbos infinitivos. Ok. ¿Y qué son esos? Bien. Los verbos infinitivos son aquellos que no tienen establecido un tiempo. Que cuando nosotros los escribimos, los pronunciamos, no indicamos o no los establecemos en un tiempo específico. Ok. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si yo identifico ese tipo de verbos en español. I can say that are all those words that end sin are, air, ear. Ok. Todos los verbos que finalizan en are, air, ear. Ok. Caminar, reír, estudiar, hablar. Ok. Todos esos verbos que terminan en eso, en esas últimas dos letras, are, air, ear, son los que se le conocen como infinitivos. ¿Sí? Porque no establecen un tiempo. Ahora, en inglés tenemos algo equivalente. Estos no terminan en are, air, pero sí tienen una característica. Cuando nosotros nos referimos a ellos como verbos infinitivos, nosotros podemos escribir, déjenme en un segundo. Podemos escribir, por ejemplo, to study. Ok. To write. To speak. To walk. Bien. Ahí tenemos nosotros cuatro ejemplos de lo que son verbos infinitivos. ¿Cuál es una característica de esos cuatro verbos? Una característica evidente que tenemos ahí. ¿Cuál es? ¿Pueden identificar? Van precedidos por el to. Exactamente. Un verbo infinitivo en inglés es aquel que inicia con el to. Y su equivalente al español sería los verbos terminados en are, air, ear. Ok. En el caso de to study, en español lo traduciríamos como? Estudiar. 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 Ok. Escribir. Hablar. Caminar. Caminar. Ok. Esos se les conocen como verbos infinitivos. Bien. Esa es la forma base de un verbo. Ahora, cuando nosotros hablamos del verbo en presente, hace referencia a la conjugación que nosotros vamos a utilizar dentro de la oración. ¿Sí? Si yo tomo el verbo estudiar y quiero elaborar una oración en presente simple, yo puedo tomar, vamos a tomar un pronombre. Ok. Perdón. Ella. Ok. Ella estudia. ¿Sí? Si ustedes ven ahí, yo lo estoy tomando, conjugándolo. Esto es en español, ¿verdad? Eh, conjugándolo del verbo estudiar, que es el verbo infinitivo. Bien. Ahora en inglés, ¿cómo funciona? How does it work? Para las terceras personales agregamos una S. Exactamente. Ya vamos a eso. Vaya. Si nosotros escribimos, habíamos dicho she, ¿verdad? She. Okay. She sería el sujeto que nosotros vamos a utilizar. En el caso de inglés, para convertir un verbo infinitivo a presente simple, simplemente es eliminar, eliminar el, el to. Y escribimos el verbo. Ahora, hay unas reglas que nosotros debemos tener en cuenta. Vamos a escribirlo por aquí. She. She. Vaya. Aquí viene la parte, este, que hablábamos, hablamos con el, con, con el compañero. Study. Hay una regla para terceras personas. ¿Sí? Bien. Cuando nosotros tenemos, eh, ¿podemos identificar cuáles son las terceras personas? Yes, teacher. He shit. Okay. Perfecto. 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 Nosotros tenemos una, una tercera persona en este, en esta oración, que es she. Cuando tenemos una tercera persona, nosotros debemos utilizar un verbo en tercera persona. Entonces, ¿qué sucede? Ah, entonces no podemos escribir simplemente estar. Hay una regla que dice que para convertir este, en el, en este caso, un verbo que termina en y, nosotros debemos eliminar la y, debemos agregar una y latina y debemos agregarle, ¿qué debemos agregar? Ese. 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 Cuando. Y no vamos a escribir. O sea, está bien. Ok. Muy bien. ¿Se logra visualizar? Yo es teacher Excelente, ahí tenemos Ese sería un verbo en presente Simple, ¿sí? Con La diferencia de que este verbo Este en presente simple Pero también le estamos aplicando Decimos, la regla De tercera persona Hay muchos otros Otros verbos que simplemente Le vamos a agregar una S ¿Sí? Son, ya vamos a ver Nosotros las reglas de cómo convertimos Un verbo en su forma base A verbo en tercera persona Ya vamos a ir a eso Ahorita Vamos a enfocarnos en esta estructura Ya tenemos sujeto, ya tenemos Verbo en presente Ya con esto nosotros tenemos El corazón de la oración Que nosotros queremos estructurar ¿Sí? Que es sujeto Verbo Eso es indispensable Ahora, nosotros podemos agregarle Un complemento Tal como el nombre lo dice Esto solamente es Un extra Que nosotros vamos a agregar A la oración Porque estamos Proporcionando Información Que nos permite Comprender un poco más El contexto En el que yo estoy utilizando Este tipo de oración ¿Cómo así? ¿O qué puede ser un complemento? Vamos a ver La oración que tenemos hasta ahorita Dice Ella estudie ¿Qué le podemos agregar nosotros A esa oración? Para En la universidad Ok A T University Muy bien Esto que nosotros tenemos aquí Perdón Eso que nosotros tenemos ahí Se le conoce como Un complemento ¿Sí? She studies At the university Estamos dándole Información Esto sería Básicamente Lo que compone Una oración En presente simple En su forma afirmativa ¿Sí? Ella estudia En la universidad Está afirmando algo Está usted confirmando Este X acción Que se está realizando ¿Sí? Por eso es que nosotros Tenemos esta estructura Ahora bien Digamos que nosotros Queremos utilizar Otro Otro sujeto Lo podemos hacer Simplemente En lugar de She Escribimos Vamos a escribir Marcos En Lisa Marcos En Elisa ¿Será que podemos utilizar El status También Con ellos? No Teacher No No Teacher Porque son ellos No, no, no Ah Muy bien Porque son ellos Cuando nosotros hablamos Este En Tercera persona Plural Nosotros íbamos a utilizar El verbo Presente ¿Sí? En su forma base En este caso sería Study ¿Sí? Marcos En Elisa Study At The University ¿Sí? Ahí tenemos nosotros Dos oraciones Que son ejemplos Para Este La Forma Afirmativa Hasta aquí estamos Bastante Bastante Este Es bastante fácil Esta parte ¿Verdad? Sí No Preguntas Muy bien Teacher Ok Vamos Vamos a ver Este Ahorita Los Las reglas Para Convertir Nosotros Los verbos En tercera Persona Bien La mayoría De los verbos Nosotros simplemente Les vamos a agregar Una S Al final ¿Sí? Tal es el ejemplo De Write Nosotros decimos Write Con la S Al final Si queremos Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a eliminar Todo esto ¿Verdad? Porque vamos a dejarlos En su forma más En presente Study Ya lo vimos Como se escribe En tercera persona Vamos a ver Vamos a pasar Al verbo Write Write La mayoría De los verbos Dice que Simplemente Agregamos una S Speak Speaks Woads Woads Bien Eso sería Pues Este Lo más común Que nosotros vamos a encontrar En los verbos Ahora Existen ciertos verbos Los cuales Tienen una regla Específica Y nos dice Que todos aquellos verbos Que terminan En Vamos a ver Vamos a escribirlo aquí No Lo voy a escribir de esta forma Que terminan en CH Vamos a ver CH Guión S Guión SH Guión X Guión S Perdón Z Bueno Vamos a dejarlo aquí Todos esos Todos esos verbos Que terminan en CH S SH X O Z Nosotros No le vamos a agregar Simplemente La Perdón No puedo borrar esto Ahora sí No le vamos a agregar Simplemente Este La S Para este caso Específico Déjenme marcarlo por aquí Vamos a colocar Flechita Nosotros vamos a utilizar Guión Guión E S ¿Sí? Todos los verbos terminados Con esas dos últimas letras Les agregamos La E Y la S Bastante fácil la regla ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí Fácil 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 Bueno Existe Una segunda regla Y eso tiene que ver Con el verbo Que nosotros habíamos Trabajado anteriormente Nos dice que todos aquellos Todos aquellos verbos Y ojo con esto Porque es muy importante Todos aquellos verbos Que Terminen Con una Y Griega Que en este caso Funcione como una Consonante Del verbo Nosotros la debemos Eliminar Y debemos Agregarle una Y latina Y agregarle E S No sé si está clara la regla ¿Sí? Así como el ejemplo Que puso Ticho Exactamente Y voy a poner Otro ejemplo por aquí Vamos a ver Ojo con esto Porque es muy importante Identificar Este pequeño detalle Que estoy mencionando Todo aquel verbo Que termine Con una Y Griega Cuya función Dentro del verbo Sea El sonido Consonante Perdón Nosotros lo debemos Eliminar ¿Sí? Sonido Consonante ¿Ok? No debe ser sonido Este En este En este caso Se me escapa la palabra Lo opuesto Consonante Sería Bauer Vocal 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 Perdón No Entonces Estoy confundiendo Perdón Sería Disculpen La confusión Aquí que tengo Que tengo en mi mente Sería Todo Aquel sonido Aquella función Perdón De la letra Y Que tenga como Principal factor Una vocal Nosotros la vamos A cambiar Y vamos a Vamos a eliminar La I Griega Vamos a agregar La I latina Y vamos a agregarle S Perdón Por la confusión Ahí Cuando tenemos Un sonido Vocal Vocal Cuya función Sea De la En este caso De la letra Y Le eliminamos Agregamos Y S ¿Cómo lo hacemos? Simplemente Tomamos La parte Del verbo Agregamos La I La E Y la S Tries Similar A lo que nosotros Hacíamos En el verbo Anterior Study 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 Ok No sé si Disculpe la confusión Que tuve ahí Este No sé si queda claro Yes 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 Una pregunta Y en el caso De que la I Griega No tenga función En vocal Siempre se le puede Agregar la I No en este caso Este Simplemente le agregamos La S La S Nada más Sí Solo la S O sea que solamente Quiero ver si le entendí Solamente Se le va a cambiar Se va a eliminar La I Griega En el caso De que tenga La función Como vocal Como vocal Y es Cierto Exactamente Así Así tal cual Sí Así tal cual Una pregunta Teacher Un ejemplo De un verbo En donde La I Griega No sea pronunciada Como vocal Porque Acabo de escuchar No sé si Oí mal Dice que únicamente Se le agregará Lo que es La S Play Eso es un ejemplo Play Ahí no está funcionando Como un Como una vocal Podría ser también Pay Pay Ok Gracias Pero en ese caso De play Solo se le agregaría La S ¿Verdad? Sí Solo agregamos S Play Pay Pays Así Bien ¿Quedamos estar con eso? Yes Ok Excelente Bien Esas serían Las reglas Para tercera persona Fácil ¿Verdad? ¿O está un poco complicado? Más o menos Más o menos Ya vamos Ya vamos a ir Hay que tener Cuidado Quizás Profe Cuando uno dice El verbo ¿Verdad? Para no confundir Sí 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 Es lo único Pero eso solo aplica Para terceras personas Cuando nosotros Utilizamos Decimos He She And It Estas reglas Que yo les he dado Únicamente Aplican Voy a escribirlo Por aquí Para que no vaya Ver una confusión Y después A todos los verbos Les apliquemos Esta regla Solamente Si utilizamos She He And It Que son Terceras Personas Singulares Esto que está aquí ¿Sí me doy a entender? Yes teacher Yes teacher Yes Excelente 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 Ya vamos a hacer una práctica ¿De acuerdo? Bien Vamos a A ver la otra La otra parte Aquí Aquí tenemos nosotros La forma Afirmativa Veamos la negativa Porque la negativa Cambia un poco Es Es Un poco Diferente Vamos a ver por aquí Vamos a utilizar Nosotros La forma Negativa Un segundo Quiero Aquí está Negative Form Forma negativa Siempre el presente Del presente simple Vaya En el caso Del presente simple En su forma negativa O En este caso Las Las formas Del De los verbos Van a cambiar Un poco ¿Por qué? Porque aquí Ya no aplica Este El El hecho De cambiar Los verbos A tercera persona Porque ya tenemos Nosotros Definido Un verbo auxiliar Para expresar Oraciones En negativo ¿Cómo nos quedaría Entonces esta fórmula? Bastante sencillo Siempre Esto es Indispensable ¿Verdad? Subject Ok Sujeto Subject Ok Vamos a escribirlo Ok Subject Vamos a utilizar En este caso El auxiliary Auxiliary Word Ok Que en este caso El verbo auxiliar Nosotros Lo vamos a definir De dos formas Do Das Do Or das Ok Do Or das Vamos a agregarle Nosotros A este Verbo auxiliar Un adverbio En este caso Sería El adverbio Not Este es el que indica Forma negativa Dentro de la oración Ok Luego de ello Nosotros vamos a agregar El verbo Pero en su forma Base Ok Y por último Complement Siempre 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 Tengamos en cuenta Eso Bien Esta sería La segunda Fórmula Es un poco Más larga Un poquito Más larga Bien Las oraciones En presente Simple En su forma Negativa Tendríamos Nosotros Definido En una fórmula Como sujeto Más verbo auxiliar Más el adverbio Not Más el verbo Más el complemento ¿Sí? Y ahí Tenemos nosotros Ya con esa base Nosotros podemos Construir Una oración Tomemos la que habíamos Hecho anteriormente Para una referencia Más directa Vamos a escribir She Si escribo She Como es tercera persona Un segundo Ok Si escribo She Como es tercera persona Yo voy a utilizar El verbo auxiliar Para tercera persona En este caso Sería Do Or das Sería Das Exactamente Muy bien Sería Das Perfecto Escribimos nosotros En la oración Vamos a escribir El not Que es el adverbio Y aquí Vamos a escribir El verbo En su forma base Y vamos a escribir El mismo complemento Que tenemos allá A The University Esta ya es una oración ¿Sí? She Does Not Study At The University El español Sería Ella no Estudia En la Universidad Eso ¿Sí? Ahí está Esa sería una forma Negativa Del presente Simple ¿Sí? Ella no Estudia En la Universidad Así Así de sencillo Con esa fórmula Que ustedes tienen Ahí Pueden construir Este Una oración En presente Simple En forma Negativa Tal vez Quizás Tal vez Esto es un poquito Como aburrido Tedioso De aprendernos Muchas veces Pero Este Créanme Que Les puede ayudar Este Para Comprender Cómo funcionan Las estructuras Este En este caso Del idioma Inglés Porque aquí Estamos viendo Solamente La La punta Del iceberg Como dicen ¿Sí? Es la cosa Más simple De estructurar Una oración En presente Simple Es algo Bastante sencillo De estructurar Luego Este Ya vienen Otras estructuras Como son El presente Continuo Que el presente El presente Perfecto Que el pasado Simple Que el pasado Continuo Pasado Perdón En este caso Sería El El futuro Simple Este Futuro Continuo Futuro Perfecto Pasado Perfecto Es un montón De De estructuras Que tenemos Si no me equivoco Son siete ¿Sí? Aunque no estoy seguro Así que No No Les digo Para que no vayan a decir Después que si son siete Y yo me estoy equivocando ¿Ok? Bien Ahorita solamente Estamos viendo El presente Si Esta sería Estructura Básica Hay una forma Que nosotros Podemos Acortar un poco Esa Esa Oración Nosotros ahí La estamos leyendo She does not Study at the university ¿Ok? Lo que podemos hacer Y usualmente Se hace Es hacer una contracción Entre Does Y not En lugar de decir Does not Nosotros podemos decir Doesn't Doesn't Does not Doesn't ¿Sí? Es como más corto She doesn't study at the university ¿Sí? No sé si Si lo logran Escuchar Escuchar Esa Esa She does not Study at the university She doesn't study at the university ¿Sí? Es como más Más práctico De hecho La mayoría de personas Que Este Hablan El idioma inglés Utilizan muchas contracciones Las Las contracciones Nos Facilitan Muchísimo A la hora de hablar Este De una forma Más fluido ¿Sí? Y los americanos Los Perdón Los estadounidenses Lo Lo hacen de esa manera ¿Sí? Hacen Contracciones Dentro De su speech Dentro de sus De lo que ellos Pues quieren expresar En cambio Si nosotros Escuchamos un poco Ya el 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 inglés Británico Ya ahí Varía un poco Porque es como más Acentuado Entonces ellos Las contracciones No las usan Mucho ¿Sí? ¿Ya han escuchado Alguna Alguna Persona Con acento Británico? ¿No? ¿Nunca? Sí Es 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 Escucha Bueno Hola En algunos Noticieros Pero Exacto Eso les iba a decir Este Más que todo En los noticieros En el En el CNN ¿Ok? En el CNN Se escucha Muchísimo Ese acento Británico Es como más Más acentuado La pronunciación De las palabras Es Es Se nota La diferencia Como cuando Nosotros hablamos Español Este De Salvador Y Español De España Se nota Muchísimo La diferencia Entre pronunciaciones Y uso De De vocabulario Sí Es bastante Bastante La diferencia Sí El detalle Está Que Como nosotros Usamos mucho caliche Vea Entonces Por eso Que quizás Nos cuesta Un poquito Más Porque Como estamos De Mucho calichero Entonces Por eso Palabras Que tienen Otro Significado Para nosotros Este Lo ocupamos Para otra Cosa Sí Sí No Pero eso Es lo rico De nuestro Idioma Eso es Eso es Lo que Este Hace Nuestro Idioma En sí Si Nuestra Diferencia Y nuestra Bueno Define Un poco Nuestra Cultura Este Así Que Pues A mí me gusta Bastante Hablar Español Castellano Que tenemos En El Salvador Otro acento Que me gusta Bastante Es el Argentino Sí Ese es Bien Marcado O sea Se diferencia Bastante Bien Aquí Tendríamos Nosotros Esta estructura No sé Si tomaron Notas Ya De ello Sí No Sí 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 Aquí creo Que no hay Mucho Este Que explicar Si nosotros Utilizamos Por ejemplo El pronombre I Yo voy a utilizar Do ¿Verdad? Y el Do Yo simplemente Lo puedo Este Escribir Do not De esta manera Do not O también Nosotros Podemos Hacer una Contracción Y escribir Don't Esa sería La otra La otra opción Que tenemos Cuando nosotros No estamos Utilizando la tercera Persona Hasta ahí Estamos bien Bien Vamos a borrar Aquí Y vamos A la última Parte Que sería La forma Interrogativa Vamos a buscar Otro color Interrogative Form La forma Interrogativa Cómo hacer Preguntas Haciendo uso Del presente Simple Bien Aquí La única Diferencia Es que no Vamos a utilizar El not Pero sí Vamos a utilizar El verbo Auxiliar Y cambia un poco La construcción De la oración Porque Hacemos un Pequeño cambio Vamos a ver Ese cambio Dentro de una Dentro de una Oración Sería En este caso El auxiliary Ver La auxiliary Ver Ok ¿Cuál sería El auxiliary Ver? Do En das Do En das Bien Ahí tenemos Nosotros El auxiliary Ver Más El subject Das The main Ver Plus Complemento Something We We need To remember Is that At the end Of each Sentence In this In this case Interrogated Sentence We have To add The question Mark At the end Ok That's what We have To do Esta sería La fórmula Para Elaborar Oraciones En presente Simple En su forma Interrogativa Verbo auxiliar Sujeto Verbo principal Y un complemento Igual que El negativo Los verbos Principales No cambian Su estructura O sea No importa Si utilizamos Nosotros Tercera persona El verbo Se va a mantener En su forma Base Study Write Speak Walk Y el resto De verbos Que nosotros Podamos llegar A utilizar Si no cambian O sea A esos No se les agrega S Aunque sean Terceras personas En cambio El verbo auxiliar Si el verbo Ya sabemos Que El verbo auxiliar Si utilizamos Das Es porque Hemos utilizado Nosotros Como sujeto He She Or It De acuerdo Estamos bien Hasta ahí Un ejemplo De esto Vamos a utilizar El tú Esta vez Tú Vamos a utilizar El pronombre You You Better speak English English Any question mark Este tenemos El ejemplo Do you speak English Do you speak English Si Hablas inglés Do you speak English Fácil ¿Verdad? ¿Sí? ¿No? Yes 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 Vaya En este caso Este Como complemento Nosotros Aparte de Speak English Podemos agregar Por ejemplo Este Complementos Más largos Podemos Preguntar Por ejemplo Do you speak Any other language Any other language Ese sería Como el complemento De elaboración Podemos usar Variado No solamente Una palabra Si nosotros Utilizamos En este caso Tercera persona Das Y Okay Study Vamos a agregar Otra cosa Aquí University Aquí tenemos La Una Una Forma Este En tercera persona Does he Study At the University Does he Study At the University Bien Ahí tenemos Dos preguntas Ahora bien Para responder Aquí es donde Viene lo interesante ¿Cómo contestamos Nosotros A este tipo De preguntas? Fácil Pregunta Perdón Respuesta corta Es decir Yes I do No I don't Okay Si nos Preguntasen Directamente O Si fuese Una respuesta En tercera persona Yes He Does O No He Does Respuestas Cortas En inglés No está permitido Decir Yes Y no O sea Simplemente Así No Nosotros Debemos Complementarlo Yes He Does No He Does Ok Es De esa forma Así se maneja Pues así lo debemos hacer Hay un detalle Este Que nosotros También debemos Tener en cuenta Muchas veces Vamos a encontrar Respuestas De sí y no Pero que son Un poco más largas ¿Qué es lo que Le agregamos A esa A esa respuesta Simplemente Complementa El complemento Exactamente Eso es todo ¿Sí? I Speak English Ok No I Don't Speak English Ok Yes He Does Study At The University No He Doesn't Study At The University Entonces Esa es una respuesta larga Decino Eso es lo que nosotros Podemos hacer Aquí La única variante Sería El El Uso De los De los Pronombres Que nosotros Este Tengamos Dentro de la oración ¿Sí? Si es una pregunta Directa A mi persona Yo voy a responder Con el pronombre I Si es una pregunta Sobre alguien más Yo voy a utilizar He or she Si es de algo It ¿Sí? O si es de un grupo De personas They O si El grupo Personas Que se está Refiriendo a la otra Persona Me abarca a mí También Entonces vamos a utilizar We ¿Sí me doy a entender? Yes Teacher Y con esto Finalizamos Con esto Finalizamos Este Aquí tenemos Nosotros El uso Del Los Interrogative Perdón De la forma Interrogativa Del presente Sí Estas serían Las tres formas Que nosotros Vamos a trabajar Ahora bien Ahora bien Dentro Y aquí Esto Este ya Es un Plus Que nosotros Le vamos a agregar A este simple present Anteriormente Hemos estado viendo Que nosotros Podemos construir Oraciones Con presente simple Haciendo uso Del verbo To be Que ya ese es Dentro del tema Del presente simple Otro apartado Con sus propias Este Estructuras ¿Sí? Porque el presente El presente simple Con el verbo To be Se puede conjugar Con is Con are Con am Que siempre sigue siendo Presente simple Pero con su propia Como les repito Estructura Y eso ya Parece ser que ya En las En los temas anteriores Se vio un poquito Este Sobre ese uso ¿Verdad? ¿Sí? ¿No? ¿No recuerdo? Sí Bien Bien Entonces estamos hasta aquí Ahorita vamos a ver un video Este video Es parte Del presente simple Pero Ya vamos a ver La estructura Que se va a utilizar aquí Porque aquí Yo les he explicado Cómo funciona El presente simple En el video Ustedes van a encontrar Cómo funciona El presente simple Con esta estructura Se los voy a mostrar Ahorita Un segundo Aquí está Por favor Si me informan Si se escucha el audio Voy a reproducir Un momento ¿Si se escucha? Sí Gracias Lo voy a reproducir Entonces By the end By the end of this lesson Participants Will be able To understand And use Simple Present Simple Present WH questions And statements What do you do Ok Ok I'm going to stop there Porque esta es La parte que les digo Que es extra De la forma Interrogativa ¿Cuál es la diferencia Entre estas Déjenme buscar El annotate Que tengo por aquí Ok ¿Cuál es la diferencia Entre estas oraciones Que están aquí Con lo que nosotros Estamos viendo Este En la En el whiteboard Lo que está escribiendo En el whiteboard You know The difference Between them El verbo auxiliar Estas oraciones Utilizan El W Question Exact Ok These Kind of Sentence Are using WH Words Ok Aquí Bien Esto es bastante Bastante sencillo Nosotros ya vimos Cómo estructuramos Una oración De forma interrogativa Pero con respuestas De sí Y no Ahora Cuando nosotros Queremos Respuestas Abiertas ¿Sí? O estemos solicitando Información Específica Nosotros Vamos a hacer uso De los WH words Vamos a utilizar Siempre la misma Estructura Vamos Voy a ponerles El ejemplo Aquí Teníamos Y revisen Sus 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 notas Las Los que escribieron Teníamos Verbo auxiliar Do Sujeto You Verbo principal Go Complemento To school Question mark Esos son los cinco elementos Que tenemos Nosotros En En la forma interrogativa De respuestas De sí y no La diferencia De esto Es cuando nosotros Que queremos Por ejemplo Si yo hago esta pregunta Do you go to school? Ok Do you go to school? La respuesta sería La pregunta sería En español ¿Vas a la escuela? La respuesta sería Yes I do No I don't Ok Pregunta de sí y no Ahora Si quiero Información extra Simplemente ¿Qué voy a hacer? Agregarle un WH Word Ok Where do you go to school? ¿A dónde Vas A la escuela? Preguntando por un lugar ¿Verdad? ¿Sí? ¿A dónde vas A la escuela? ¿Cuál es el lugar? ¿Sí? La respuesta Que me va a dar Es El nombre De la institución Que visita ¿Sí? Por ejemplo Tenemos Otros por aquí Que no tienen complemento Este Pero Tienen la misma estructura ¿Qué hace ella? ¿Ok? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace ella? ¿Qué hace ella? ¿Cómo Does She Like It? ¿Ok? ¿Cómo Does She Like It? ¿Sí? Estamos Simplemente Preguntando Información Específica Las respuestas En este caso Cuando utilizamos Los WH Word Nunca van a ser Decir No Van a ser Respuestas Específicas What do you do? I am a student I am a An accountant Ok I am an engineer I am a teacher Ok No sé si me voy a entender Yes 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 Vaya Excelente Aquí Aquí está Una oración En presente simple Pero en este caso Estamos haciendo Uso del verbo To be ¿Sí? Misma estructura En presente simple Aquí tenemos Nosotros Una estructura En presente simple En forma Afirmativa Esta no es con el verbo To be Simplemente es con un verbo En este caso Con el verbo Have Ok Por aquí tenemos Una oración En presente simple Haciendo uso De tercera persona Ahí tenemos El verbo Work Works Y nos muestra aquí Si yo utilizo I and you Voy a utilizar work Si yo utilizo He or she Voy a utilizar Works Studies Teachers Recuerden La regla Si termina En ch Le agregamos Simplemente La e Y la s Hay verbos Irregulares Que estos Pues Nosotros Los vamos a identificar Y son pocos Los que Los que nosotros Vamos a tener De esta forma Y es cuando Cambian su estructura Por completo Por ejemplo El have El have Tiene su propia Forma En el En el presente simple En lugar de utilizar Have En tercera persona Nosotros utilizamos Has Pero esto es un caso Excepcional Si Es una Verbo irregular En tercera persona Lo mismo sucede Con el verbo To be El verbo To be Es un verbo irregular Este Porque nosotros Lo utilizamos O lo conjugamos De diferentes formas Dentro de las oraciones Si yo utilizo I En el Y utilizo el verbo To be Sería La La conjugación Am Ok Si yo utilizo You Sería Are Si yo utilizo Tercera persona Sería Is Bien Quedamos claros Hasta aquí Miren que quizás No nos va a dar tiempo Para la actividad Sí Yo creo Yo creo que no nos va a dar tiempo Para la actividad Estoy viéndola ahora Lo has explicado bien Profes Es importante Teacher Es importante La explicación Sí Porque la estructura La estructura Que teníamos con las oraciones Va excelente No, no Y pues me gusta No sé si tienen preguntas Este Ahorita Sobre esto ¿Hay preguntas? Va quedando algo claro Ok, perfecto Bueno Sí, me alegra Me alegra escuchar eso Porque este Sí, a veces Sí es una Una de las formas Más Como más sencillas Pero Al tener Tanta información Tanto de las reglas Que debemos utilizar Para que me interese a la persona Las fórmulas Se nos genera A veces Muchas veces Una confusión Este Pero Bien Guardemos la información Que tenemos hasta ahorita Y vamos a trabajar Este La actividad El día de mañana ¿Sí? Primero Dios Pues A primera hora Este De la clase Vamos a Vamos a trabajar En ello Así que por ahora Este Solamente nos quedaríamos Con esto Y Nos estaría viendo El día de mañana Siempre recuerden A las 8 en punto Y Si no tienen Algo más Que agregar Ustedes Pues Damos por finalizada La videoconferencia ¿De acuerdo? La forma La forma De trabajar La forma De trabajar Para el día de mañana Sería Siempre siendo oraciones Con esta mismo Que hemos Estudiado No 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 realmente No vamos a hacer oraciones O sea No No vamos a trabajar En ello Si vamos a tener un ejercicio Por resolver Pero No Mi propósito Porque es bien Bien No sé Yo siento De mi punto de vista Que es un poco tedioso Estar construyendo oraciones Este De esto A mí me gusta Más que lo pongamos en práctica Por eso les decía yo El día de ayer Que íbamos a hacer Este Una actividad En pareja Y mañana Lo vamos a desarrollar En el cual Vamos a utilizar Las diferentes Skills Vamos a Este A practicar Writing Vamos a practicar Speaking Vamos a practicar Listening Ok And Reading Vamos a practicar Las cuatro Las cuatro Mounters Con la actividad Que vamos a desarrollar Si por eso va a ser En parejas No sé Usted Ustedes Ustedes No sienten Aburrido Estar creando Oraciones Y luego Enviarlas ¿No? Sí Pues no La verdad Que no No Yo sí siento Un poco así Pero Este Es que Es que es bien Bien No sé O sea Solo nos quedamos Con escribir Y ya ¿Sí? ¿Y qué pasó Con el Speaking? ¿Qué pasó Con el Listening? ¿Sí? No sé Yo siento De eso Como que Este No No aprovechamos En sí Este Todo lo que podemos Hacer con una actividad Por eso es que me gusta Utilizar los cuatro ¿Sí? El hablar El escuchar ¿Sí? El escribir Eso Eso Pues Créanme que Es mucho más productivo Siento yo Desde mi punto de vista Ok Tal vez Alguien más Pueda tener Una Una opinión Diferente Es 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 la forma Como Como se trabaja Este Es muy respetable Es muy respetable Porque Y esto Este Esto es Mi punto de vista Porque En educación Hay diferentes Formas De enseñanza Y de aprendizaje Así que Este La idea aquí Es intentar ¿Verdad? Intentar ver Qué podemos hacer Y aprender un poquito Bien ¿Preguntas? ¿Alguien más Tiene preguntas? No Entonces Nos vemos El El día De mañana De acuerdo Pasen una Feliz No Good night Have a nice night Blessings Have a nice night Good night Teacher Tomorrow Teacher See you tomorrow Bye teacher Bye Blessings Bye Gracias.